Creo que hasta este tiempo es que he encontrado el verdadero amor Ese que viene dentro de este corazón que no había descubierto Que me hace poner cursi y decir palabras que no imaginaba Que podían salirme de este tan adentro de mi pensamiento Junto a tus besos descubro el infinito Me haces viajar de la cima del cielo al fondo del mar Haces que todo tenga su color, que cada flor guarde su olor Que emerja de mi alma un sentimiento Haces mi vida llena de emoción, pensar una nueva canción De amor que toque fibras en mi cuerpo Has hechizado cada parte de mí Eres la dueña de este corazón, por favor cuídalo Quiero que sientas mi pecho como aceleras mi palpitar Solo tu presencia y escuchar tu voz aunque sea un momento Aunque sea un momento Con tu mano en la mía sé que puedes sentir todo lo que hay dentro Si nadie más que tú logra este manantial de cántaros de amor Junto a tus besos descubro el infinito Me haces viajar de la cima del cielo al fondo del mar Haces que todo tenga su color, que cada flor guarde su olor Que emerja de mi alma un sentimiento Haces mi vida llena de emoción, pensar una nueva canción De amor que toque fibras en mi cuerpo Has hechizado cada parte de mí Eres la dueña de este corazón, por favor cuídalo Quiero que sientas mi pecho como aceleras mi palpitar Solo tu presencia y escuchar tu voz aunque sea un momento Aunque sea un momento Con tu mano en la mía sé que puedes sentir todo lo que hay dentro Si nadie más que tú logra este manantial de cántaros de amor Junto a tus besos descubro el infinito Me haces viajar de la cima del cielo al fondo del mar Haces que todo tenga su color, que cada flor guarde su olor Que emerja de mi alma un sentimiento Haces mi vida llena de emoción, pensar una nueva canción De amor que toque fibras en mi cuerpo Has hechizado cada parte de mí Que eres la dueña de este corazón Eres inspiración Has hechizado cada parte de mí Eres la dueña de este corazón Eres inspiración Eres inspiración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!